El día de hoy a las 4 de la tarde llegaron los cuerpos de los jornaleros que se accidentaron en el tramo carretero de Atotonil con la barca, esto en el estado de Jalisco. Los cuerpos de la familia Díaz Félix fue recibido por los ciudadanos del pueblo de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc y por sus señores padres Silvestre Ríos Solano de 88 años de edad, la señora Rosa Díaz Cano de 83 años de edad. Comentó la señora Rosa Díaz que se encuentra muy triste por esta situación, ya que su hijo el que murió era el que más los ayudaba económicamente para los gastos del hogar. El comisario municipal de la localidad de Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, Alejandro Díaz Félix, comentó que ya esperaban los cuerpos de la familia y que el pueblo ya se organizó, ya la tumba de mis paisanos ya están hechos para ser sepultados mañana. Aquí el pueblo es organizado, nos apoyamos de todo un poco. Los que perdieron la vida en este fatal accidente son Raúl Ríos Díaz de 45 años de edad, su esposa Antonia Félix de 44 años de edad y sus hijos que perdieron la vida junto a ellos son Jonathan Ríos de 12 años de edad, Moisés de 10 años de edad, Ismael de 7 años de edad y Rey que tan solo contaba con 3 años de edad. En la comunidad de Juanacatlán se encuentra triste y en llanto, ya que están velando 6 cuerpos, ya que son los padres con sus 4 hijos. Para la prensa de Guerrero, Johnny Cantú Ramírez.